¡Ah! ¡Uf! ¡Pero no es X-Miles! ¿Qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¿Qué tal, gente cantora? Soy Gret Rocha, cantante y vocal coach. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy emocionada porque voy a escuchar por primera vez a una artista que ustedes me han recomendado muchísimo. Ella se llama Maya Refico. Y ya me muero por escucharla porque la veo y la veo en los comentarios. Hoy será el día, así que aquí vamos. ¡Venga! Miren que no la había escuchado. O sea, ahorita estos tres segundos que la escuché fue como que... ¿Qué? ¿Qué? O sea, por ahí como que me pareció escuchar un poco medio a Ariana Grande. No lo sé. Ya. O sea, de verdad, mi corazón se... se conmovió muchísimo por esto. Aquí vamos. ¡Uh! ¡No, no, 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 no! Ahora entiendo todo. Siempre lo entiendo todo ya que los escucho. ¡Maya! ¡Oh, my gosh! Tiene una habilidad melismática nata. O sea, de que ya, no, otra vez, otra vez. ¡Uh! Ya sé. O sea, es que no puedo creerlo. O sea, Countdown de Beyoncé. O sea, no se fue con cualquier canción. Countdown de Beyoncé. O sea, y aparte, este melisma que es muy... O sea, de hecho, es un challenge en TikTok, en todos lados. Yo incluso lo he intentado. O sea, no es cualquier melisma. Y ella lo hizo, bueno, bueno, maravillosa. ¡Guau! ¿Quién es esta mujer? ¡Maya, no! No, 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 yo necesito... O sea, es que... ¿Por qué he estado existiendo todo este tiempo sin saber de ella? O sea, de verdad. Ese es mi... Ahorita mi conflicto. ¡Guau! ¡Qué timbre! ¡Qué habilidad melismática! Claramente escucha a Divas. Claramente escucha a Beyoncé. Claramente escuchó, en algún punto, estoy segura, a Cristina. ¡Oh, my gosh! O sea, de verdad. Y aparte, es soprano sin duda, ¿eh? Porque en esta parte, donde estamos escuchando notas medias, agudas y agudas, está, pero ella, pero como si nada. O sea, su técnica está limpísima, su voz está colocadísima, hace desconexión a falsete, melismas totalmente resueltos. Y aparte veo que ahora va a tocar el piano. No, es que... ¿Quién eres, amiga? ¡Uh! Se dan cuenta con ese vibrato al final de las frases que es muy R&B. O sea, de verdad, es muy R&B y ella lo tiene. Y eso solo se logra escuchando R&B. Ella claramente tiene esta influencia. Beyoncé es su madre astral. No sé de dónde saqué eso, pero como que tienen por ahí una conexión más allá de lo físico, porque claramente ella ha estado escuchando a Beyoncé. O sea, ¡guau! ¡Guau! Escuchen el vibrato al que me refiero, porque eso es muy R&B, muy afroamericano. ¡Slow! ¡Ese vibrato! Es que ese vibrato lo es todo. O sea, no, es que... ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Me encanta! Es súper ágil, súper ágil. Y aparte se dan cuenta cómo va a falsete ahí. ¡Uf! Maravilloso. ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, no! Ya escuché, ya escuché, ya escuché. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, claramente aquí tenemos una fan de Beyoncé. Hermana, somos una. ¡Sí! Amamos a Beyoncé. Bueno, ya escuché que viene Love on Top. Y aparte toca el piano maravilloso. O sea, no solo canta maravilloso y está hermoso. O sea, no, no le bastó con eso. Toca el piano perrísimo. Es que, amiga, o sea, sí, sí. ¡Guau! 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 Voz mixta perfecta. ¿Qué nota fue esa? Ok. Ahí la nota más aguda que canta en esa subidita es un la, la cinco. Está, está. Estamos muy cerquita del whistle, cantores. Y le salió maravilloso. Es súper soprano, ¿eh? O sea, puedo sentir que dentro de lo soprano que es, es bastante ligera. O sea, es una soprano muy, muy ligera. Porque definitivamente donde brilla más su voz, además de que tiene una técnica limpísima, de voz mixta impecable. Uf, uf. Aparte tiene una resonancia bastante tuan también siento. Pero esto se debe a que claramente tiene influencia del R&B y la música afroamericana y los cantantes afroamericanos tipo Beyoncé, tipo Rihanna. Esta onda súper tuan. O sea, hay mucha resonancia nasal ahí y eso le ayuda mucho también a poder hacer una voz mixta tan balanceada y que se escuche tan en el estilo de R&B. O sea, no se escucha wanna be R&B. Se escucha R&B, o sea, que de verdad ha escuchado esto y que es parte de su musicalidad. Eso, guau, es que eso no se compra. Eso no se aprende tan fácil. O sea, eso solo habla de alguien que ha estado muchos años escuchando eso, ¿saben? No es como que, mmm, quiero cantar R&B, aprendo mañana. No, o sea, es como que una escucha constante y absorber y absorber y absorber. Y ella claramente tiene esto de mucho tiempo atrás. Sí, 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 se oye. Se oye ahí. Ay, no, la puedo amar más. O sea, de verdad, ya, o sea, ¿qué más va a pasar aquí? O sea, Dangerous Woman ahora. O sea, Dangerous Woman. No, y aparte, es que, guau, o sea, limpísimas esas notas, ¿eh? Uh, me encanta, me encanta, me encanta. Creo que le salió maravillosamente bien Dangerous Woman. Claramente está en vivo, está ahí con su perro lamiéndole la cara. Creo que todos cantamos mejor si un perro te lama la cara. O sea, eso lo he comprobado yo miles de veces. Cuando me pongo a cantar aquí, si Nicki me lame la cara, yo, o sea, de que canto mejor. Y claramente aquí funcionó. Inténtenlo. Los besos tienen que ser directo en la boca. No, no es cierto. Pero bueno, la verdad es que, guau, o sea, Dangerous Woman, guau, le salió demasiado bien. Aquí escucho su timbre súper, súper parecido al de Ari. Porque cuando cantó las canciones de Beyoncé, la escuché excelentemente bien, pero sí alcanzaba a distinguir que ella es soprano, es súper soprano y muy ligera, diría yo. O sea, tiene un timbre súper, súper ligerito, aunque muy bien colocado, ojo, ¿eh? Ligero no significa que cante bajito y pretty, ¿no? O sea, me refiero al timbre. El timbre es ligero, pero ella puede jugar con diferentes colocaciones para tener de repente muy full voice, muy presente y en otros momentos como muy más sutil, falsete, etcétera, ¿no? Y cuando cantó las canciones de Beyoncé, sentí que sí había mucha diferencia tímbrica, ¿saben? En el sentido de que Beyoncé es mezzo-soprano, es una voz un poco más gruesa que la de una soprano. Pero ahorita que cantó Ariana Grande es como de, amiga, te clonaste con Ariana Grande en algunos momentos. O sea, cierro los ojos y es muy parecido al timbre porque claramente las dos son sopranos y casualmente las dos son sopranos muy ligeras. O sea, no son sopranos lírico, ta, ta, ta. O sea, son sopranos muy ligeras las dos. Entonces ahí se escuchó casi, casi de que igual, ¿no? Muy bien. Wow, wow, wow. Ya la amo. O sea, ya, ya la amo, ya. Ya la amo. O sea, está cantando como que todas mis canciones favoritas, ¿saben? O sea, de verdad siento que seríamos grandes amigas porque es como que si estamos juntas nos podríamos cantar las mismas canciones. Eso sí, la amo. Wow. Eso fue claramente Ocean Eyes de Billie Eilish y noto una extrema diferencia y si lo podemos decir, una extrema diferencia en la ejecución vocal de Billie y la ejecución vocal de Maya. Billie Eilish, pues hasta donde yo he escuchado, no hay nada en lo que ha hecho voz mixta nunca. Ella siempre resuelve las notas altas con falsete, algunas veces con voz de cabeza, pero por estilo vocal, ella prácticamente todo el tiempo está en falsete. Ella canta todo este coro en falsete. Pero aquí escuchamos que Maya, Maya lo que está haciendo es cantar con full voice, con voz mixta, todo el inicio del coro de Ocean Eyes, lo cual pues con Billie Eilish es súper contrastante. Ahí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo clarísimo de dos sopranos que tienen, porque Billie Eilish es soprano, que tienen una ejecución vocal demasiado distinta. Billie Eilish todo el tiempo es falsete, Maya tenemos voz mixta al full y wow, wow, qué bonitos adornos, qué bonita forma de darle su estilo a Ocean Eyes, estuvo bellísimo esto. Escucharon ese, ok, eso fue un cry. Y ahí falsete, Ocean Eyes, eso fue un falsete hermoso. Hermana, esto es más allá, esto es más allá, hermana, no, qué te digo, wow, wow, qué melismas, yo tengo que escuchar eso de nuevo. Y aparte voz mixta, eh, uff, no, 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 wow. Ella escuchó también a Tori, ahora lo puedo saber, ella también ha escuchado a Tori Kelly, claro que sí, aparte toca guitarra, toca piano, o sea, esta mujer que no hace bien, además está bellísima, o sea, ya, quiero nacer en ella, quiero nacer en su cuerpo, en su vida, jajajajaja, qué hermosa. Eso estuvo bien lindo, bien lindo. Me encanta como ese tipo de cantantes que con un arreglo acústico con guitarra suenan como muy así, muy R&B, pero en esta ondita muy Tori Kelly, uff, sí, 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 me encanta. Escuchan ese vibrato al final de las frases, eso es muy R&B, o sea, eso no lo escuchamos, por ejemplo, en el pop latino, no lo escuchamos, no, no, no escuchamos prácticamente eso. ¿Saben qué me pasa? Que le escucho a ella, pero escucho todo lo que ha escuchado ella, y eso es maravilloso, a mí me parece eso bellísimo de la música, que podemos conectarnos como más allá de muchas cosas, ¿saben? Sí, 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 me encanta. ¡Jazz Queen! Claramente se sabe todos los discos de Ariana Grande como yo, o sea, lo puedo saber, ahora lo sé, porque eso fue un melisma sumamente Ariana Grande, o sea, es que de verdad, eso lo pudo haber hecho Ariana Grande sin duda, a ver. No, 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 la amo, me encanta. No, 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 amo esta canción, Who's Loving You de Michael Jackson, la amo. Sí, tiene todo el R&B en su ser, es que no puede del R&B, o sea, suda R&B esta niña, o sea, qué bárbara. Wow, aparte que melismas, aparte que flow, aparte que todo, ese tipo de cosas le salen demasiado bien, porque una cosa es hacerlo, como, está delineado, eso ya tiene, eso ya tiene soul, eso ya tiene flowcito, cosita, ya saben, eso no, 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 o sea, qué es esto, de verdad, wow, cuántos años tiene, de dónde salió, o sea, yo estoy intrigadísima, o sea, me queda claro que ha pasado toda su vida cantando, o sea, nació y se puso a cantar, o sea, qué bárbara, se oye una voz demasiado entrenada, sabe perfecto a lo que está haciendo, o sea, de verdad, esto habla de una persona que realmente, o sea, la apasiona tanto cantar que se escucha ese tiempo invertido, se escucha una técnica limpísima, o sea, tiene la musicalidad súper fuerte, o sea, no, 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 guau, guau. Uh, Tori Kelly, les dije, les dije, yo sabía, yo sabía que había escuchado a Tori Kelly, o sea, lo puedo saber en tres segundos, y ahorita estamos escuchando Nobody to Love, de Tori Kelly. Creo que yo ya le agregué ahí 600 notas, pero ya no entendí nada, pero amé, amé. Uf, 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 como un niño perdido. Ay, no, qué bárbara, o sea, cambia voz mixta, falsete, voz mixta, falsete, o sea, qué onda, o sea, tiene resueltísimo su conexión de registros, o sea, está tan automatizado el tema de su técnica vocal, o sea, ya es como ella para, o sea, lo tiene totalmente resuelto, que logra entregarse muchísimo al estilo vocal y a la interpretación, o sea, porque no solo tenemos una técnica limpísima, tenemos un estilo brutal, y además, aquí la estoy viendo interpretar, como que en las otras sentía que estaba buscando mucho que saliera todo bien, o sea, y es limpísima, pero aquí logré escuchar interpretación, en este clip específicamente, y eso me pareció hermoso, y guau, o sea, y aparte está cantando aquí en español, ¿cierto? Creo que no había cantado en español en los otros clips. Uf, uf, uy, qué bonito, qué bonito. Amo su agilidad vocal. Guau, qué bárbara. Y aquí ya escuché tres segundos y ya sé que es Halo de Beyoncé. Voy a morir. ¡Qué bárbara! ¡Uf! ¡Van a entrar a Dark Knight! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Guau! Qué bárbara. Yo he escuchado, se los tengo que decir, cantores, yo he escuchado muy pocas personas hacer este riff bien, porque es un riff muy rápido, es más, ni la misma Beyoncé en vivo lo hace así, o sea, Beyoncé en vivo hace una versión simplificada. Y suena igual, perrísimo, pero hace una versión simplificada porque ni a ella le sale tan rápido en vivo. Esta niña, ¿quién eres? ¿De dónde salió? Qué bárbara, porque aparte se ve súper chavita, o sea, ¿cuántos años tienes, hermana? ¡Van a entrar a Dark Knight! ¡Uf! Es que ya saben qué, o sea, cambia de una nota, otra, con una precisión de afinación, o sea, de verdad, absurda. Y además es súper rápida, o sea, ¡es rapidísima! ¡Qué bárbara! No, es que ya, o sea, de verdad, todo el tiempo está cantando, o sea, para cantar así, de verdad, cantores, la única razón terrenal que encuentro es que se la pasa cantando todo el día, o sea, de verdad, ¡guau! ¡What the hell are you doing here? ¡Rolón, Crip! ¡I don't love you here! ¡Uf! Me encanta cómo improvisa, me encantan las variaciones de melodía que hace, realmente su creatividad vocal es bastante buena, y también tiene que ver con a quien ha escuchado, claramente, porque el hacer melismas, el hacer adornos de este tipo, requiere mucho de la capacidad de improvisación del artista, y ¡guau! O sea, de verdad, su forma de improvisar es bastante buena, y esas variaciones de la melodía original son increíbles, suenan muy a R&B, además. Y me encanta su cabello rosa, ¡qué hermosa! ¡Guau! Ok, llegó al Mi, al Mi 6, o sea, la misma que Ariana Grande, ¡guau! ¡Wistletone! También puede ser Wistletone, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Guau! Y aparte se dieron cuenta de la agilidad vocal, o sea, está como sin nada, o sea, me queda claro que uno de sus superpoderes vocales es la agilidad brutal que tiene, o sea, brutal, brutal. Ah, sí, poker face, ¿no? ¿De qué? ¡Oh, my gosh! Con Maya Refico. Es que, ¡guau! O sea, de verdad, para mí esto es cinco estrellas, sin duda, porque si hablamos desde el punto de vista de lo técnico, lo tiene completamente resuelto, voz mixta, maneja perfectamente todos sus registros vocales y escuchamos que hasta Wistletone, sus zonas de paso están completamente resueltas, hace una conexión de un registro a otro como si nada, maravilloso, o sea, la técnica es que no tengo nada que decirle, en técnica vocal estamos excelentemente bien. Y en estilo vocal, ¿qué decir, cantores? Para mí eso también son cinco estrellas porque, ¡oh, my gosh! O sea, de verdad, toda la influencia que tiene, se escucha que tiene muchísima experiencia, que conoce perfecto su instrumento, que conoce perfecto su voz y toda la capacidad que tiene, todas las posibilidades que tiene de todo lo que ha aprendido de otras cantantes, de otros cantantes, ¡guau! Me parece que su estilo vocal es brutal, o sea, su habilidad melismática está de otro mundo. Para mí es una diva, sí, o sea, no sé qué tan famosa sea, la verdad desconozco, pero a nivel vocal sí puedo decir, tenemos una diva aquí, tenemos una diva, se tenía que decir y se dijo, ella es diva. Y bueno, hablando de interpretación, creo que los primeros clips como que la veía un poco más cuidando el tema del estilo, o sea, que todo fuera muy, muy cuidado, escuchaba eso, pero hubo ciertos clips donde la escuché mucho más entregada a la interpretación y creo que para mí también ahí está increíble. Y tiene que ver también con su edad, es súper chavita, yo creo que conforme va a ser el tiempo va a ir incrementando su experiencia de vida, que hace también, obviamente, que tu interpretación vaya, vaya mejorando, ¿no? Vaya puliéndose, entonces la verdad es que para mí ella es un cinco estrellas sin duda y es una diva, una diva latina porque tengo entendido que es argentina y sí, o sea, de verdad que hay pocas personas que yo podría considerar divas y bueno, consideradas no solo yo, sino por el mundo, pero creo que ella está totalmente encaminada a, ya es una diva y lo será más, estoy segura, va a hacer más cosas y muero por ver qué va a hacer porque creo que va a estar espectacular, me encantó escuchar a Maya. Muy bien, cantores, si este video les gustó, yo lo amé demasiado, o sea, un clip tras otro clip yo estaba como de que muriendo por dentro, o sea, de que guau, me encantó. Si este video les gustó, denle like, comenten, comparten y no olviden suscribirse a este canal para más contenido del mundo del canto, también no olviden darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, estoy en Instagram para estar más cerquita, estoy en Facebook para memes y más contenido y también estoy en Tik Tok. También pueden tomar clases de canto directamente conmigo en nuestra escuela de canto online, aquí abajito les dejo toda la información. Les mando muchos besos, cantores, y recuerda, confía en tu voz y a cantar. Bye. 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 Gracias.